Vicepresidente Angelino Garzón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don J. Mario. Vea, está participando en un foro de derechos humanos en el Bichada, ¿no? Don J. Mario, primero que estoy, antes que nada, permíteme hablar a los oyentes y la oyenta. Permíteme hablar a las bichadas y a los bichados, a las víctimas y a las víctimas. Permíteme hablar a los panelistas y a los paneleros, a los ponentes y las ponentas, a los cuerpos de Ocorro y al cuerpo de Doña Ocorro, a los tuiteros y las tuiteras y a los tuiticos, los que me escuchan tanto en el sector urbano como en el sector rural. Don J. Mario, y así es, aquí estoy en el Bichada participando en otro foro sobre derechos humanos, que es la segunda función del Vicepresidente de la República después de la primera que consiste básicamente en no hacer nada. Y me imagino, Don J. Mario, que usted, que es un periodista tan agudo, ya está preguntando cuál es el objetivo por el cual le hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de todo el país esta serie de foros de derechos humanos y derechos internacionales o humanitarios. Pregúnteme, Don J. Mario, pero me hace la pregunta completica. A ver, está bien. Vicepresidente Garzón, ¿cuál es el objetivo por el cual se han venido desarrollando a lo largo y ancho de todo el país esta serie de foros de derechos humanos y derechos internacionales o humanitarios? Vicepresidente Garzón, ¿qué pregunta tan profunda, Don J. Mario? Si yo fuera director de alguna universidad le da el título de honor y es causa de periodismo, pues ya la pregunta. ¿Era que me la puede repetir? No, no, mentira, mentira, J. Mario. Muy larga. A ver. Mire, estos foros lo estamos haciendo con el fin de construir una política pública de derechos humanos en Colombia. Lo invito de una vez para que me acompañe al próximo foro para que me haga el favor de despertarme cuando me toque intervenir. Un saludo a todos ustedes y a ustedes. Muchísimas gracias.